...y los únicos afectados han sido siempre los productores de nuestro sector ante tanta maraña burocrática. Por eso, desde aquí, expresamos, señor Presidente, nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo. Señor Senador Jota, la CNC en Sonora está unida y trabajando con nuestro partido revolucionario institucional. En sus programas y en sus proyectos, de frente al proceso electoral que viviremos en el 2015, donde estamos seguros que unidos saldremos adelante y con buenos resultados. Quiero expresarle con profundo orgullo y reconocimiento que desde mi llegada a la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias, encontré una CNC nueva, una CNC fortalecida y vigorosa, una CNC unida por el trabajo de un gran luchador social, como lo fue nuestro compañero y amigo expresidente estatal, el licenciado Tridá Sánchez Neiva. ¡Gracias!